De unos inicios modestos como repartidor de diarios a convertirse en el hombre más rico del mundo. De un niño con un espíritu emprendedor al dueño de decenas de negocios y uno de los empresarios más respetados del mundo. Esta es la historia del oráculo de Omaha y el mejor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett. En 1929 Estados Unidos entró en la peor crisis económica de su historia. Las imágenes de personas haciendo fila para recibir comida gratis, lanzándose de los edificios por haber perdido todo. Y la quiebra de miles de empresas que dejaron millones de desempleados marcaron una generación que a pesar de vivir en años prósperos décadas después, nunca olvidó la dura crisis que fue capaz de superar. Y en 1930 nace Warren Buffett, quien creciendo en esta crisis y viendo como el país era capaz de resistir la adversidad, comenzaría a formar desde muy temprana edad una de las ideas claves en su vida. Y que hoy, más de 90 años después, sigue usando en sus inversiones. Nunca apuestes en contra de Estados Unidos. Warren, el segundo hijo de Leila y Howard Buffett, creció en Omaha, Nebraska, una pequeña ciudad en un estado del centro de Estados Unidos. Howard Buffett trabajaba como broker, pero perdió su trabajo en 1931 a causa de la Gran Depresión, y decidió comenzar su propia empresa de inversiones. Un movimiento extremadamente arriesgado en una época tan difícil, pero que fue suficiente para proveer a su familia. My dad had various nicknames for me. He'd call me Fireball sometimes, because I'd start little businesses. He didn't care about money at all. He believed very much in having an inner scorecard, and never worry about what other people are thinking about you. You know, just, just, uh, if you know why you're doing what you're doing, that's good enough. Y no hay que buscar muy lejos para entender muy bien por qué Warren Buffett comenzaría a desarrollar una enorme pasión por el mercado de valores, ya que para Warren, su padre era la persona que más admiraba en su vida, y entre los dos siempre existió un enorme vínculo. Desde muy temprana edad, Warren Buffett se convertiría en una de las máquinas de interés compuesto más poderosas que se hayan visto en la bolsa de valores. El interés compuesto es el efecto que permite obtener rentabilidades sobre rentabilidades, generando un resultado exponencial. Y los que pudieron haber sido unos cuantos centavos en su infancia, gracias a los trabajos y emprendimientos que Warren Buffett hizo, hoy constituyen miles de millones de dólares varias décadas después. Porque desde muy pequeño, Warren tuvo emprendimientos y trabajos de los que aprendería enormemente, y que más tarde en su vida le servirían de inspiración para muchas de sus inversiones más exitosas. Como la venta de Coca-Cola, que Warren Buffett compraba en paquetes en la tienda de su abuelo, y vendía individualmente puerta a puerta, tal vez sin imaginar, incluso con las altas ambiciones que tenía desde niño, que algún día sería el principal accionista de esta empresa. Warren también trabajaría para su abuelo en esa misma tienda, y ahí aprendería la importancia del trabajo duro y honesto. Pero también se daría cuenta que sería mucho mejor para él ser su propio jefe y no un empleado. Algo que confirmaría años después como repartidor de diarios, ya que tenía la libertad de elegir la forma de trabajar y diseñar las rutas, con ningún jefe molestándolo. Y este trabajo le sirvió para desarrollar una fuerte afición por el periodismo y por los diarios como negocios. Algo que más adelante pudo aprovechar en inversiones rentables en estos medios. Y aunque fue un negocio que se deterioró, no fue sino hasta mucho después de que Warren hubiera podido sacarle grandes ganancias. Porque antes de que internet cambiara todo, los diarios eran negocios que requerían muy poca reinversión y generaban una gran cantidad de flujo de efectivo que podía ser usado en otros negocios. Eran máquinas de generar efectivo que se consolidaban en un territorio y aseguraban la fidelidad de sus lectores para enterarse de todo lo que sucediera en su comunidad. Y aunque Warren dejó de repartirlos y de invertir en ellos, hoy en día continúa leyendo diariamente alrededor de 5 diarios. Y combina esto con la lectura constante de informes anuales de empresas para, a partir del nivel micro, entender cómo está evolucionando la economía más allá de los indicadores como el desempleo o la producción, que podrían estar contando una historia en baja resolución. En 1941, Warren compraría su primera acción y reforzaría una importante elección. No apuestes en contra de Estados Unidos. Y es que ese año estaría marcado por una serie de derrotas para los aliados en la Segunda Guerra Mundial que hacían ver la idea de invertir en la bolsa de valores como una completa locura. Pero el haber aprendido esa lección a tan temprana edad y haber visto que el país saldría adelante, solidificaría su confianza en que, a pesar de las dificultades y el camino turbulento, el futuro de Estados Unidos se mantendría prometedor. Y por eso, sin importar la crisis, Warren siempre ha sido una persona que se ha mostrado tranquilo ante la situación, sin importar qué tan grave parezca. En 1942, el padre de Warren Buffett fue elegido congresista y la familia se mudó a Washington, un hecho que afectó notoriamente a Warren que no quería irse de Omaha. Y esto se vio reflejado en sus calificaciones y en sus intereses, pasando de ser un alumno destacado a un dolor de cabeza para sus maestros por sus constantes bromas. Este acto de rebeldía los llevaría a escaparse de su casa y ser detenido por una patrulla de policía. Pero la intervención de su padre, que se mostró decepcionado por la forma en la que venía comportándose, fue suficiente para que Warren, en esta, como en varias oportunidades, enderezara su rumbo. Y su influencia volvió a verse en 1947, cuando Warren terminó la secundaria y quiso dedicarse de lleno a los negocios, pero su padre lo convenció de que continuara sus estudios. Era tanta la influencia de su padre que Warren no solo se graduó de la universidad, sino que haría una maestría en la Universidad de Columbia, algo que cambiaría el rumbo de su vida porque sería en Columbia donde conocería a Benjamin Graham. Benjamin Graham es el padre del análisis fundamental y fue conocido como el decano de Wall Street. Graham desarrolló un estilo de inversión llamado inversión en valor, que hoy, casi 100 años después, sigue vigente. La inversión en valor consiste en mirar las acciones no como tickets en una pantalla o en un periódico, sino como partes de una empresa, que cuando es vendida con un descuento en el mercado, es decir, con un precio inferior a su valor justo, representa una buena oportunidad para comprar sus acciones. Y aunque las acciones deben verse como partes de una empresa, se debe entender que al cotizar en la bolsa de valores pueden tener cambios bruscos en el precio que no representan cambios intrínsecos en el negocio, sino en las emociones del mercado. Graham entendió que las emociones del mercado, es decir, del agregado de sus participantes, se comportan como un péndulo que va del pesimismo extremo al optimismo extremo. Y los buenos inversionistas deben aprender a aprovechar los momentos de pesimismo y precios bajos e ignorar a la multitud en los momentos de optimismo y precios altos. Y Graham, un inversionista marcado por la gran depresión, también se caracterizó por su estilo altamente conservador, en donde solo compraba empresas con un alto margen de seguridad. El margen de seguridad de una acción es la diferencia entre el precio y el valor intrínseco. Entre mayor sea esta diferencia, más segura será la inversión en esta acción. Y aunque este concepto sigue altamente vigente, el mercado ha evolucionado y ha hecho que sea más eficiente, provocando que las empresas excesivamente baratas y que se puedan comprar con un alto margen de seguridad sean más escasas. Pero la idea de nunca pagar en exceso por una inversión, porque es un comportamiento que si se repite lo suficiente generará retornos mediocres o incluso pérdidas, siguiendo vigente y frecuentemente mencionada por Warren Buffett. Y las enseñanzas de Graham, que están condensadas en los libros El inversor inteligente y Security análisis, moldearon el estilo de inversión de Warren Buffett, que había leído prácticamente todos los libros sobre inversión que se habían escrito hasta el momento, incluidos los libros de chartismo y análisis técnico, pero que sentía que habían influido muy poco en él. Y tener la oportunidad de conocer a Graham y haber estudiado con él llenó de satisfacción a Buffett, y seguro también dejó una profunda impresión en Graham al ser uno de los alumnos más destacados que tuvo y más adelante también su empleado y amigo. Una vez terminada la maestría, Warren Buffett se ofreció a trabajar para Graham de manera gratuita, pero él de manera cómica le respondió que se estaba sobrevalorando. Más adelante Warren comprendería que la razón por la que no lo contrató inicialmente fue porque no era judío, y Graham solo le estaba dando trabajo a judíos como forma de compensar lo marginalizada que estaba esta comunidad en el mundo de la bolsa. Buffett entonces decidió trabajar con su padre en Buffett Falk, como vendedor de valores desde 1951 hasta 1954, cuando pudo convencer a Graham de contratarlo en Graham Newman, en donde trabajó por dos años hasta que decidió crear su propia empresa, Buffett Partnership. En esta empresa Warren puso todo el dinero que había acumulado hasta el momento, además de dinero de familiares y amigos que logró convencer de invertir con él. Algo de lo que no se arrepentirían, porque en sus primeros cinco años la sociedad generaría una rentabilidad acumulada del 250%, en comparación con el 74% del Dow Jones. Warren Buffett aplicó lo aprendido con Graham en una particular estrategia que ha denominado colillas de cigarrillos, en donde buscaba empresas sumamente subvaloradas, pero que escondían un poco de valor que podía adquirir prácticamente gratis. Es como fumar colillas de cigarrillo que se encuentran tiradas en la calle. No es muy elegante, pero puedes fumar gratis y la recoges y aprovechas las últimas bocanadas. Y es que muchas de estas empresas se caracterizaban por ser negocios sumamente mediocres, al borde de la quiebra, pero en donde el efectivo, inventarios, inversiones, o lo que quedaría si se saldasen las deudas sería suficiente para cubrir la inversión y dejar ganancias. Escondían así un valor que le permitía a Buffett comprar dólares con centavos. El approach de la cinturación es que se walks desmantilante y es que se encuentra en el camino y se encuentran en la calle y se encuentra en un pavio de cigarrillos, y se encuentran en la calle en una pavio de cigarrillo, una pavio de cigarrillo, un puf en el lugar. Pero tú empiezas y tienes un pavio de una pavio. Es un pavio de desgusto, pero es libre. Es precioso. Y luego te encuentras en otra pavio de una pavio de cigarrillo. Bueno, eso es lo que hice hace un año. Es un error. Aunque puedes hacer dinero con esto, pero no puedes hacer dinero con lo que no puedes hacer con lo más. Durante este periodo, en el inicio de su vida laboral, es que Warren Buffett se daría cuenta de un enorme pasivo con el que cargaba sus espaldas, el miedo a hablar en público. Y Warren entendía lo importante que era poder comunicarse de manera efectiva, y decidido a cambiar su mala comunicación, entró a la escuela de Dale Carnegie, el famoso autor del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Su título, que es el único que conserva en su oficina, lo llena de orgullo. Y una de las razones bien podría ser que, como parte de una actividad en esta escuela, Warren Buffett pidió la mano del amor de su vida y madre de sus hijos, Susan Thompson. Susan Thompson nació en Omaha en 1932, y fue un enorme contrapeso para Warren, que se había criado en un hogar conservador con un padre republicano, y que había dedicado su vida hasta esos momentos casi en su totalidad al estudio y los negocios. El padre de Susan fue ministro de la iglesia, psicólogo y decano de la Universidad de Nebraska. Esto hizo que desde un primer momento se entendiera muy bien con Warren Buffett, que a pesar de su edad era sumamente inteligente y con un gran conocimiento, y fue precisamente él quien motivó a Susan a darle una oportunidad a Warren. Susan fue una amante del arte y promotora de los derechos civiles y de la mujer, influyendo a que Warren Buffett se convirtiera en demócrata. Tal vez la diferencia más marcada que ha tenido con su padre, y financiara campañas políticas e hiciera donaciones a causas a veces polémicas, como Plant Parenthood, una organización que presta servicios de salud reproductiva como el aborto, y también promoviera causas como el aumento de los impuestos a los más ricos. Y aunque el plan de la pareja era que una vez muriera Warren, Susan donaría toda la fortuna a través de la fundación Buffett Foundation, un derrame durante la recuperación de una cirugía para extraer un cáncer de garganta a cabo con la vida de Susan en el 2004, en tal vez el golpe más fuerte que ha recibido Warren en toda su vida. En 1959, Warren Buffett conocería al que se convertiría en su socio y probablemente su más grande influencia junto a su padre y Benjamin Graham, Charlie Munger. Charlie nació y creció en Omaha a unas pocas casas de distancia y trabajó en la tienda del abuelo de Warren cuando era joven, pero nunca se habían conocido. Al igual que Warren, Charlie es un návido lector y por lo general la persona más inteligente en la habitación. Charlie había estudiado meteorología en Caltech y fue parte del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Después estudió Derecho en Harvard y estaba dedicado a trabajar en su propia firma de abogados cuando conoció a Warren en una reunión en Omaha, de un par de amigos en común. La química entre ambos fue tanta que hablaron durante horas ignorando por completo al resto de los invitados, y Warren motivó a Charlie que comenzara a invertir, ya que para alguien tan inteligente como él era un lugar donde haría una gran cantidad de dinero. Charlie, que ya se había dado cuenta que en su profesión no lograría tener la clase de fortuna de la que aspiraba, decidió seguir el consejo de Warren y un par de años después abrió su propia firma de inversiones. Charlie y Warren se mantuvieron en contacto y participaron en múltiples inversiones en diferentes empresas. Y esta amistad le dio enormes réditos a Warren también, porque Charlie influenció positivamente de su estilo de inversión, haciéndole ver que invertir en empresas maravillosas, incluso si no tienen un descuento significativo, es muchísimo mejor que invertir en empresas mediocres a precios bajos. Y que su estrategia de colillas de cigarrillo, aunque rentable, era poco replicable a gran escala y era cuestión de tiempo para que dejara de ser útil. Y aunque Charlie siempre ha afirmado que no merece halagos por haber provocado este cambio en Warren, ya que él de todas maneras hubiera llegado a esa conclusión eventualmente, es claro que Warren no sería la persona que es hoy en día sin la ayuda de Charlie Munger. En 1965, Warren comenzó a comprar una textilería en decadencia llamada Bercher Hathaway. Esta textilería hacía parte de su estrategia de colillas de cigarrillo y Warren vio una buena oportunidad de obtener ganancias y la empresa comenzaba a desinvertir en sus operaciones perdedoras y repartir el dinero que estaba generando en beneficio de los inversionistas. Y aunque el plan de Warren Buffett era, como en otras ocasiones, vender su inversión cuando el precio reaccionara al valor de la empresa, o la empresa fuera liquidada y el patrimonio restante entregado a los propietarios, un malentendido con los gerentes generó la furia de Warren, que en un acto que reconoce como infantil y torpe de su parte, compró más acciones de la empresa para poder despedir a la gerencia. Y una vez en control de Bercher, Warren se encontró con que ahora dirigía un negocio destinado a fracasar. Pero decidido a no perder su inversión, comenzó a usar el dinero que quedaba en Bercher para comprar otros negocios, y poco a poco esta empresa dejó de ser una textilería, cerrando la última de sus operaciones en este sector en 1985 y convirtiéndose en un vehículo de inversión que Warren Buffett continuó usando hasta el día de hoy. Y algunos de los primeros negocios que Warren compró desde Bercher fueron aseguradoras, porque se dio cuenta que las aseguradoras tenían un flotante, es decir, un dinero resguardado para responder cuando las personas aseguradas hacían algún reclamo sobre las pólizas que tenían. Pero Warren se dio cuenta que ese dinero estaba ahí quieto por mucho tiempo, y que la porción que salía era equivalente a la que entraba, de forma que podía disponer de un gran porcentaje de ese dinero acumulado para inversiones a una tasa prácticamente equivalente a cero. Así fue como Warren comenzó a apalancarse con el dinero del flotante, sin preocuparse por intereses y siempre manteniendo suficientes reservas para un evento catastrófico. Este proceso le permitió acelerar de manera notoria el efecto del interés compuesto. Y hoy Bercher es dueña parcial o total de aseguradoras como Geico, National Indemnity, Bercher Hathaway Special Insurance, Old Estate Group, Progressive Corp., entre muchas otras. Warren siempre se ha visto atraído por las empresas con fosos. Este término que toma de los fosos que se construían alrededor de los castillos como una protección es una forma de llamar al reconocimiento de marca y ventaja competitiva de una empresa. Warren había visto de primera mano esto con decenas de marcas, como Coca-Cola, Gillette, Disney, Haynes, The Washington Post, Walmart, entre otras, que habían perdurado en el tiempo y se habían convertido en parte de la cultura de Estados Unidos, y algunas veces del mundo. Una empresa con un foso puede incrementar el precio de sus productos y aún así mantener sus mismos clientes, sobrevivir a cambios en tecnología y adaptarse a cambios en las tendencias de consumo de las personas. Y fue con esta idea en mente que en 1972 Bercher Hathaway adquirió C. Scandi. C. Scandi es una empresa fundada por Charles C. y su esposa Florence en Los Ángeles en 1921, y enormemente reconocida en la costa oeste de Estados Unidos. Warren pudo ver que esta empresa tenía la capacidad de generar una gran cantidad de efectivo y requería muy poca reinversión de este, de forma que podía sacarlo e invertirlo en otros negocios sin sacrificar el crecimiento de la empresa, que a pesar de haber sido comprada por solo 25 millones y de haber requerido muy poca reinversión, en la actualidad genera más de 400 millones de dólares anualmente en ingresos. Esta característica de C. Scandi, que también pudo ver en otros negocios como el de los diarios, ha sido una constante en el estilo de inversión de Warren Buffett, que se ha visto atraído por los negocios que generan una gran cantidad de efectivo y necesitan poco capital para reinvertir, pudiendo recompensar a sus propietarios con dividendos y recompras de acciones. Uno de estos negocios fue el Washington Post, que en 1973 mantenía una fuerte presión por parte de Richard Nixon, dándole la oportunidad a Warren Buffett de comprar una porción importante de la empresa por un precio bajo. Fue gracias a esta compra que conoció a Katherine Graham, la directora de este diario y con quien Warren entabló una fuerte amistad, además de prestarle su apoyo en la dirección de este importante medio, que un año después revelaría el escándalo político más grande de la historia de Estados Unidos, Watergate. Su relación con Katherine Graham hizo que Warren Buffett comenzara a moverse en círculos sociales a los que no estaba acostumbrado y comenzara a ser conocido por políticos, empresarios y famosos. Warren permaneció como miembro de la junta directiva de la empresa hasta el 2011 y mantuvo su posición hasta el 2014, cuando Jeff Bezos adquirió la empresa. En 1974 Warren Buffett y Charlie Munger vivieron uno de los episodios más estresantes de sus vidas cuando realizaron una compra de Huesco, un banco de California que estaba por ser adquirido por otro banco y que al ver esto puso una queja que provocó el inicio de una investigación por parte de la SEC. Warren generó alarmas en la SEC por la compleja red de inversiones que habían formado a través de sus empresas, su portafolio personal, el de Berkshire y el de Charlie Munger. Algo que para la SEC hacía que Warren fuera sumamente sospechoso de haber actuado de mala manera. Sin embargo, gracias a su reputación, Warren logró evitar cualquier tipo de imputación y solo tuvo que pagar una multa de 100 mil dólares. Pero aprendió una importante lección respecto a la importancia de la reputación y ser más cuidadoso con este tipo de tratos. Desafortunadamente para Warren, este no sería el último episodio que tendría de este tipo. En 1987 Warren Buffett tomó la decisión inusual para ese entonces de comprar un 12% de Salomon Brothers, uno de los bancos de inversión más icónicos de Wall Street. Claramente un lugar por el que Warren nunca había mostrado mucho aprecio por sus valores tan opuestos a los propios. Y en 1991 Warren recibió una llamada en donde le notificaban que uno de los traders de Salomon Brothers había hecho movimientos ilegales para manipular el precio de los bonos del tesoro. En un hecho excesivamente delicado y que los ejecutivos de Salomon habían encubierto, provocando la furia del departamento del tesoro y el inicio de investigaciones en el departamento de justicia, la SEC y la Reserva Federal. Y que llevaron al anuncio de que se prohibiría que Salomon continuara transando bonos del tesoro, algo que de no haber sido reversado por la intervención de Warren hubiera provocado que el legendario banco, excesivamente apalancado, hubiera ido a la quiebra. Warren Buffett volvió a usar su reputación como un hombre honesto para poder salvar a Salomon, llegando a un acuerdo con el departamento del tesoro que lo comprometía a dirigir la empresa, como muestra de su verdadera intención de limpiar las prácticas de esta compañía. Warren estuvo en el puesto durante nueve meses, que recuerda como uno de los más difíciles de su vida, pero que le permitieron evitar perder el dinero de su inversión y que la caída de este importante banco no generara un efecto sistémico que contagiara a otros bancos causando una crisis financiera. After they first obey all rules, I then want employees to ask themselves whether they are willing to have any contemplated act appear the next day on the front page of their local paper paper, to be read by their spouses, children and friends, with the reporting done by an informed and critical reporter. If they follow this test, they need not fear my other message to them. Lose money for the firm and I will be understanding, lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. En el 2000 se dio una de las burbujas más absurdas y extremas de la historia, la burbuja.com. El auge de internet y las empresas relacionadas con este nuevo modelo de negocio generaron valoraciones absurdas en cualquier tipo de empresas que tuviera algo que ver con la tecnología y las comunicaciones. Con muchas de estas empresas sin producir utilidades, sin capacidad de generar flujo de efectivo y en algunos casos ni siquiera la de generar ingresos, pero creando un círculo vicioso en donde entre más subían, más atractivas eran para las personas que esperaban hacerse ricas rápidamente invirtiendo en esta nueva tecnología. Y Warren Buffett mientras tanto fue llamado un dinosaurio y en esta, como en muchas ocasiones en su carrera, se afirmó que había perdido el toque y que a su edad ya no entendía la bolsa y era momento de retirarse. Warren no cedió, mantuvo su posición y declaró en repetidas ocasiones lo absurdo de este comportamiento en el mercado, que obviamente fue ignorado durante los años de formación de la burbuja hasta que finalmente estalló. Y Warren pudo aprovechar los precios bajos gracias a la liquidez que había acumulado al no haberse dejado llevar por lo que era popular en el mercado en esos momentos. Y el índice Nasdaq, que tiene un mayor peso de empresas de tecnología y comunicaciones, alcanzó niveles por encima de los 5000 en marzo del 2000 y no volvió a estos niveles hasta el 2015, con muchas empresas protagonistas de la época habiendo desaparecido y con más de una década perdida para los inversionistas. En el 2006 y después de que sus planes para donar su fortuna hubieran cambiado por la muerte de su esposa, Warren Buffet hizo el anuncio de que donaría la mayor parte de su fortuna a fundaciones manejadas por sus hijos y por uno de sus mejores amigos, Bill Gates. Esta amistad bastante inusual considerando la diferencia de edades cuando comenzó y la aversión por la tecnología por parte de Warren, mientras Bill Gates lideraba el desarrollo de este sector, se dio gracias a los padres de Bill Gates. Y aunque ambos se resistieron a la idea, terminaron convirtiéndose en amigos muy cercanos. Y Warren, que siempre deseó que su dinero fuera devuelto a la sociedad, pero usado de una manera sumamente eficiente, le confió la mayor parte a Gates, que a través de su fundación se ha enfocado en ayudas para la salud de los países más pobres en temas relacionados con agua potable, higiene y vacunas, además de otros objetivos como combatir el cambio climático y mejorar la educación. Esta fundación ha recibido la mayor parte de la fortuna de Bob, y a pesar de que no lleva su nombre, ha hecho casi las mismas contribuciones que Bill Gates. Y aunque Warren ha venido donando su fortuna en forma de acciones de Berkshire, se ha mantenido como uno de los hombres más ricos del mundo, con algunas estimaciones afirmando que de no haber donado sus acciones sería el hombre más rico del mundo en estos momentos, aunque a él claramente no le importa este título. Y es que Warren Buffett vive de una manera sencilla, en la misma casa que compró en 1958 por 32 mil dólares y siempre ha evitado los lujos extravagantes, al punto de que el jet que adquirió en 1986 siempre se le conoció como el indefendible, por ser un lujo que iba en contra de los principios que suelen predicar Warren y Charlie, a pesar de que al ser el director de una de las empresas más grandes del planeta, no se puede negar que es sumamente práctico. En el 2007, Estados Unidos vivía un boom económico centralizado en el increíble desempeño del sector inmobiliario y financiero, con el Standard & Poor's 500 alcanzando máximos históricos mientras Warren Buffett acumulaba efectivo y era conservador en medio del entusiasmo del mercado. Pero cuando los problemas que enfrentaba en el sector comenzaron a surgir, Lehman Brothers y otras empresas en problemas comenzaron a buscar a Warren Buffett para ser rescatadas. Tener tanta liquidez hacía que Warren estuviera en una posición privilegiada y realizó un trato con Goldman Sachs en donde adquirió acciones preferentes perpetuas que pagaban una rentabilidad del 10% anualmente. También aprovechó para realizar compras de General Electric, Bank of America, Down Chemical, Mars, Burlington Nortem, Santa Fe Corp, entre otras. Las grandes rentabilidades obtenidas gracias a la recuperación que se dio unos años después hicieron que en el 2008 Warren Buffett se convirtiera en la persona más rica del mundo. En el 2002 Warren Buffett realizó una compra de la empresa estatal PetroChina, un hecho que Charlie Munger le atribuye a la capacidad de Warren Buffett de siempre estar aprendiendo y buscando ser un mejor inversionista. Warren también invirtió en IBM en el 2011, que a pesar de ser una empresa reconocida y con un historial con más de 100 años en operación, marcaría una de las primeras inversiones de Warren Buffett en el sector de la tecnología, del que siempre se había mantenido alejado por la dificultad que le generaba poder predecir qué podría suceder con él y ante la posibilidad de que los cambios en la tecnología pudieran volver casi obsoleto de la noche a la mañana a algunas empresas. Y aunque el resultado de esa inversión no fue bueno, sirvió para que Warren aumentara su conocimiento, perdiera la versión al sector y en el 2016 invirtiera en la que se convertiría en la mayor posición de su portafolio y en una de las inversiones más exitosas de su extensa carrera, Apple. ¿Por qué? Porque me gustaba. Tiene una posición en la mente de los consumidores y una utilidad para ellos que es muy, muy, muy útil y es un ecosistema increíble que han encontrado formas de beneficiar más de lo que han ido. Warren comprendió el importante valor de la marca, que le había generado una enorme fidelidad de sus clientes y le daba la posibilidad de subir precios o crear un efecto halo manteniendo una alta demanda. Además, Warren se vio atraído por la capacidad de generación de efectivo de Apple, con la que podía repartir dividendos cada vez más grandes a la vez que recompraba acciones de la empresa. De esta manera, Warren sería, sin invertir más, un dueño de una porción cada vez más grande de Apple y merecedor de un mayor porcentaje de sus dividendos crecientes. Warren Buffett se ha mostrado en contra de la idea de que el efectivo es el rey y debe acumularse, ya que por culpa de la inflación cada día perderá valor, mientras los buenos negocios continuarán produciéndolo. Y sus declaraciones han generado confusión a lo largo de su carrera, porque él mismo ha acumulado grandes cantidades de efectivo en Berkshire. Pero siempre aclarando que esto se da cuando no encuentra nada atractivo para comprar y no porque quiera acumular efectivo o porque esté esperando una crisis. De hecho, en general se ha mostrado en contra de hacer este tipo de predicciones y se ha vuelto sumamente cuidadoso en entrevistas cuando le preguntan al respecto. Y su enfoque, después de tantas décadas, se mantiene igual. Comprar buenos negocios a precios justos sin intentar predecir el mercado. Y esto es justo lo que ha venido haciendo este 2022, en donde después de acumular efectivo durante varios años ha comenzado a comprar agresivamente empresas como Occidental Petroleum, Chevron, Activision, Hillel Packard, entre otras, incluso con la latente posibilidad de una crisis económica mundial y con Estados Unidos en recesión. Pero su confianza en Estados Unidos es muy grande para ser cambiada. Esta confianza se ha reflejado además en su posición más precavida respecto a China que la de su socio Charlie Munger, quien ha afirmado que Warren no se siente tan cómodo como él a la hora de invertir en este país. Y aunque Warren Buffett tiene una posición en el fabricante chino de autos eléctricos BYD, haber mantenido la mayor parte de sus inversiones y portafolio en Estados Unidos durante las últimas décadas, ha sido una buena idea, considerando el pobre resultado que las bolsas de China han tenido en los últimos años y el negativo panorama al que se enfrentan con su crisis inmobiliaria. Y a sus más de 90 años, Warren está tranquilo al expresar sus opiniones respecto a las nuevas tendencias del mercado, a pesar de que los llamen dinosaurio o reciba una gran cantidad de insultos. Y su posición respecto a las criptomonedas ha hecho que gane una gran atención mediática en los últimos años. Y aunque no ha ido tan lejos como Charlie Munger, que los llama enfermedades venéreas, Warren ha dejado en claro que nunca invertiría en ellas y que para él, el valor del Bitcoin o cualquier otra criptomoneda es cero. Warren además se ha mostrado a favor de las instituciones de su país, incluyendo la Reserva Federal, y es una de las pocas personas que ha defendido la labor de Jerome Powell, a quien le atribuye haber salvado el país de una catástrofe peor durante la pandemia, gracias a la acción rápida y de gran magnitud que tuvo con la inyección de liquidez en el mercado. Y a su edad una pregunta cada vez más repetida es cuál será su sucesor una vez no pueda continuar en el trabajo. Y Warren ha dejado claro que considera que Berger mantendrá sus buenos resultados mucho tiempo después de su muerte, y que la filosofía descentralizada con miras a largo plazo de la empresa y sus múltiples negocios e inversiones les permitirán continuar entregando buenos resultados a pesar de que él y Charlie ya no se encuentren. Y ha dejado claro también que no tiene la más mínima intención de retirarse y sigue disfrutando enormemente su trabajo, al punto de que entre sus planes está a seguir manejando Berger desde el más allá a través de una tabla Ouija, pero que esperemos no sea hasta dentro de muchísimo tiempo. Si te gustó el vídeo y quieres apoyar el canal, comparte este contenido para poder llegarle a más personas que puedan beneficiarse conociendo la vida de este gran inversionista y empresario. Hasta una próxima ocasión.